Tres cuidados básicos para perros mayores de 7 años. 1. Visita al veterinario cada 6 meses para un chequeo físico completo. Esto ayudará a detectar a tiempo cualquier problema de salud. 2. Mantén a tu perro en el peso ideal. Debes pesarlo cada mes y así notarás si aumenta o pierde peso rápidamente. 3. Cambia su alimentación y dale una opción para perros senior o para mayores de 7 años y suplementa con multivitamínicos que contengan glucosamina y chondroitina. Esto ayudará a prevenir el deterioro de sus articulaciones.